En Medellín Futuro trabajamos para que las mujeres alcancen el goce efectivo de sus derechos. Esto implica garantizar su derecho a la salud y sus derechos sexuales y reproductivos. Para ello, es fundamental que las mujeres los conozcan y ejerzan. Con este propósito, desde el programa Condiciones de Vida Dignas y Equitativas para las Mujeres, contamos con Centros de Equidad de Género y Gestoras de Igualdad de Género, a través de las cuales brindamos información y asesoría para que las mujeres de Medellín sepan que tienen derecho a vivir una vida libre de violencias, sin sufrir discriminación o coerción, a la higiene menstrual y alternativas para ello, a elegir libremente pareja y decidir si desea o no ser madre o conformar una familia, a acceder a métodos anticonceptivos para controlar su fertilidad y al servicio de interrupción voluntaria del embarazo IBE, de acuerdo a lo estipulado por la Corte Constitucional. Asimismo, para garantizar estos derechos, buscamos disminuir barreras de acceso en salud y ofrecer una atención humanizada y de calidad en estos servicios. Queremos una Medellín donde las mujeres gocen de una vida libre de violencias y de una sexualidad libre, segura y placentera. Para conocer dónde están nuestros centros y estar al tanto de nuestras jornadas de asesoría, ingresa a nuestra página web www.medellín.gov.co No estás sola, entre todas nos cuidamos.